¡Luchas gracias! brazo de oro, brazo de plata y el brazo a mí me da me pongo contento feliz, venir a estos lugares, estar en estos lugares porque hay mucha gente que económicamente no cuenta para una entrada que no cuenta para ir a una arena México o a un a una López Mateos, a una San Juan Baticlán, entonces para mí es algo bonito porque si te das cuenta, casa llena hubo casa llena, yo estoy feliz, contento, yo me entrego al máximo haya, sea en homenaje sea gratis, no importa el chiste es dar la vida dentro de un cuadrilátero prácticamente como se los enseñaron dar la vida arriba del cuadrilátero pero también hay una característica que es disfrutar y amar siempre la lucha libre, claro que sí siempre lo que hemos hecho lo traemos en la sangre, yo vivo desayuno, lucha libre como lucha libre, se nos lucha libre y toda mi vida yo siempre he dicho que si Dios me llega a quitar la vida que sea arriba de un rin y sería con todo gusto irme con Dios pero arriba de un rin lo está comentando, no señor y no solamente, como dicen no solamente de lucha viva el hombre lo vemos también aquí llegando ya pues mira, esta taquería es del padrino padrino Fer, ven para acá para que vean aquí estamos todos los ¿de qué día estamos? viernes y sábados aquí estamos de las seis en adelante no algo así este puedes decir en la calle donde vamos a estar el otro viernes el otro sábado ¿cuál es la calle? es calle Víctor ok y la este ¿cómo estamos acá? pues ahí dice ¿no? ahí bueno, estamos aquí en la calle Víctor en la colonia este favor vamos a volar y aquí estamos los viernes los sábados de seis en adelante ricos taquitos aquí voy a estar yo a partir bueno, ya hemos estado pero a partir del otro viernes de seis en adelante en la calle de Víctor en la colonia Pavón en la mera esquina donde fue la lucha libre aquí vamos a estar sábados viernes y sábados para que vengan y se pongan como yo super brazo perfecto señor como siempre agradecerle muchísimo su tiempo y sus palabras no, gracias a ustedes por seguir mi carrera se los agradezco y pues también decirles el día de hoy les dije que el super brazo ya no tiene censura yo soy alcohólico te digo desgraciadamente estoy luchando con una batalla la peor batalla de mi vida luchar contra las adiciones entonces toda aquella persona que tenga un enfermo que desee pues que su enfermo se recupere salga adelante aquí estamos estoy también estamos en una netzone que se llama guerreros al reencuentro precisamente en la calle Víctor aquí está número qué número 27 a todas aquellas personas que tengan un familiar pues con ese problema porque tú lo sabes que el alcohol y la droga no respetan acceso ni posición económica seas artista seas luchador agarra parejo entonces el día de hoy no me duele no me al contrario me siento orgulloso de estar dentro de una de un doble A y más que nada guerreros al reencuentro o sea que congenió con el super brazo al reencuentro con su afición exactamente señor pues agradecerle muchísimo también la la confianza porque bien lo dice ¿no? el primer paso es aceptarlo se acepta y obviamente el dar la cara también para para no dejar de trabajar en lo que más ama pues más que nada y decirles el alcohol y la droga yo no las conocí dentro de la lucha libre yo los conocí afuera con el escuadrón de la muerte en las calles desafortunadamente nadie me obligó pues quiso no saber pero ya estamos este pues gracias a Dios a pues en recuperación le estamos echando y cuando está uno en recuperación no es malo dicen que es aquel el que no no dice la verdad yo hablo con la verdad soy un enfermo de doble adición el día de hoy es la batalla más dura que estoy luchando pero tengo fe y creo en Dios y sé que Dios me va a sacar adelante perfecto señor pues que así sea como siempre muchísimas gracias por sí mis palabras